Entonces revisa si te has preparado con disciplina y si estás haciendo las cosas así, minuciosamente, porque no es al azar que uno se gane las cosas. Muy bien familia, con pensar. Bueno, hoy nuestra invitada es una mujer hermosa, es modelo internacional, top model internacional, pero sobre todo empresaria y embajadora de la UNICEF y de la Unión Europea. Tengo el privilegio de ser su amigo y he compartido muchos escenarios con ella, pero hoy vamos a hablar de la paz y la salud mental. Ella es Belky Arizada. Bienvenida, mi mujer. Ay, mi corazón, muchísimas gracias. Siempre que me invites, a mí me encanta porque me encanta hablar con él porque transmite mucha paz. Gracias por esta invitación y espero que este mensaje llegue a todos los corazones buenos. Yo puedo hablar con Belky de los colores de la vida porque el alma no tiene color. Hoy estamos a blanco y negro. Imagínate, 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 me parece perfecto. A propósito, siempre he tocado venir con un color especial para un invitado especial. El alma no tiene color. No tiene color, pero sí tiene propósito. Bellísimo. Vamos a hablar del propósito de buscar paz en nuestro corazón, tranquilidad en nuestra mente y calma en nuestra alma. Salud mental. Yo siento que la base de la salud mental es el equilibrio, ¿no? Uno, como la vida como desordenada, en afanes, con angustia, preocupación, ansiedad, estrés, crisis permanente, no creería que podamos hablar de salud mental. ¿Qué se te ocurre para empezar a hablar de equilibrio? Bueno, ¿sabes? Esta entrevista me sirve mucho a mí porque últimamente he podido entender que no soy un número ni soy un código de barras. Cuando yo empecé a trabajar no existían las redes sociales y cuando me entrevistaban era porque era un personaje que aportaba y tenía algo que contar. No me llamaban para que yo le sumara seguidores a otra persona, ¿sí? También cada vez entiendo que uno tiene que hacer una lista y reconocer quiénes son las personas que en realidad te quieren. Bellísimo. Y esa lista se reduce muchísimo porque tú puedes tener alrededor a muchas personas y te pueden pedir fotos aquí y allá y tú te sientes bien, pero cuando el pelón se baja, tú estás solo y ahí tú llamas a alguien, esa es la persona que te quiere. Creo que ahí es donde empieza la paz y la salud mental. Hay que estar en paz con uno mismo para reconocer a quién tú verdaderamente le importas. Y ahí es cuando yo me digo a mí mismo la base, el equilibrio, la calma, la salud mental es cuando no estoy desordenado en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis emociones. Entonces, el equilibrio para saber discernir, estoy como en equilibrios que estoy flotando bien, estoy en un buen flow, ¿no? Y ahí es cuando llega la persona adecuada o es que esa persona adecuada te genera paz porque tú mentalmente estás en paz y entonces puedes saber con quién estar y hasta cuándo estar y cómo acompañarte. Hay un libro que se llama El secreto, me lo regaló un amigo, Luis Fernando Salas, cuando estábamos haciendo una novela en Cali, me dijo, te lo regalo y apenas lo termines y lo compartes a otro. Yo no había identificado cuál era el secreto, ¿sabes? Hasta el final, porque no me gusta adelantarme, quería ver hasta el final, tanto leerme el libro como ver el audiolibro, la serie. Y con el tiempo he entendido que no es fácil tener un equilibrio mental, ¿sabes? El equilibrio en la vida sí, el equilibrio mental no es fácil. Y más cuando decidimos ser empresarios, cuando decidimos emprender y nos echamos a cuesta muchas responsabilidades, porque sí, todo es posible, pero con disciplina. Entonces, revisa si te has preparado con disciplina y si estás haciendo las cosas así, minuciosamente, porque no es al azar que uno se gane las cosas. Hay personas que creen, ah, no, pues tú como eres famosa, tú tienes todo. No, pero es que para llegar a tener reconocimiento es porque he sido disciplinada, intensa, tenaz. Y es que me toca tener tenacidad, ¿sabes? Entonces, me preguntan, ajá, ¿y a usted quién la mantiene? ¿Dónde está el socio? ¿Dónde está el marido? No, mi amor, yo tengo, yo le hago caso al dueño del universo. No tengo a nadie más, tengo una familia que es a la que realmente yo le importo. A esa persona que tú en ese momento quieres llamar para contarle cómo te sientes, a esa primera persona que se te atraviesa por la mente es a la que tú le importas. Entonces, mira, este mes ha sido un proceso en mi vida maravilloso. Te pregunto a ti en qué proceso estás y valora el proceso, ¿sí? ¿Cuál es tu momentum? ¿En qué momentum estás? Revisa, haz una lista. Estoy en el momento en que quiero enamorarme, seguramente. Ok. Sí, estoy en el momento en que quiero crear empresas, estoy en el momento en que quiero invertir, estoy en el momento en que quiero verme más saludable. ¿En qué momento estás? Pero recuerda que hay un entorno y lo que tú hagas va a transversal. Si tú haces algo indebido, va a afectar a todos los que amas. Así es. Estamos hablando de salud mental y algo que afecta a la salud mental es el estrés. En nuestro siguiente clip vamos a hablar del estrés en la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!